Reddit pregunta, para aquellos que viven en Italia, ¿cómo es su situación en este momento con el coronavirus? Soy un médico en su último año y me graduo el jueves por Skype. Vivo en Verona, tengo 19 años viviendo solo porque mi madre y mi padre se fueron a Milani, por primera vez, estoy solo en casa durante un mes, me va bastante bien, juego GTA V con mis amigos como en los viejos tiempos, hago ejercicios y experimento en la cocina, me estoy convirtiendo en un buen chef, la escuela es bastante molesta, pero está bien, me levanto a las 7.30 y a las 8 de la mañana empiezo 5 horas seguidas frente a mi computadora portátil para las lecciones en línea y luego voy a cocinar mi almuerzo, no salgo si no compro algo de comida y tal vez algunos cigarrillos porque la situación no es buena, no queda espacio en la terapia intensiva, por lo que si me enfermo realmente, tendría que sacar a alguien para salvarme ya que tendría mejores posibilidades de sobrevivir, es por eso que casi nunca salgo, una vez a la semana, no quiero ser el motivo de la muerte de alguien, soy un estudiante universitario y desde la semana pasada hemos estado recibiendo lecciones a través de Microsoft Teams o Google Classrooms, realmente no me gustan estos métodos, pero es la única alternativa, hay una buena cantidad de psicosis entre una gran parte de la población, los supermercados han sido asaltados durante la noche, se nos aconseja que no salgamos de nuestras casas a menos que sea necesario, pero puedes completar un formulario por tu cuenta para certificar que necesita ir a trabajar, lo único que realmente se ha visto afectado por esto es la vida nocturna y los deportes, ya que cada liga de cada deporte se suspende hasta abril. Tengo una hija que vive en Saronno, pero ella trabaja en Milano, ella está casada, encerrada, sus cursos se realizan a través de Skype, su empleador le ha pedido que no venga a trabajar, no se le permite salir de su casa a menos que sea una emergencia, lo cual espero que nunca suceda, ella dice que ha habido bastante pánico en cuanto a las compras en los supermercados, todos los restaurantes están prácticamente vacíos, sin embargo, se les permite abrir entre las 6 am y las 6 pm, las personas que están sentadas deben tener al menos una distancia de 1 am entre ellos en los restaurantes, las zonas turísticas carecen de casi cualquier persona, toda la escuela y la universidad permanecen cerradas, todos los eventos deportivos o de cualquier tipo han sido suspendidos, las estaciones de esquí están cerradas, lo mismo para cines, teatros, discotecas, todos los servicios religiosos han sido suspendidos, si bien las medidas pueden parecer extremas, Italia ha sido el más afectado en todo el mundo además de China, por lo que es necesario frenar los viajes y las actividades culturales para detener la propagación del virus. pero vivo en el extranjero, actualmente mi hermano está en una de las zonas de alto riesgo en el norte, trabaja en la universidad como investigador, hoy fue a trabajar y el laboratorio estaba vacío, a partir de mañana, la universidad le dijo que se quedara en casa y que la estructura se cerrará temporalmente, estaba planeando un intercambio con un laboratorio en Irlanda para abril, pero creo que se canceló, está preocupado, por supuesto, y también un poco aburrido, pero entiende que la situación es crítica y que tenemos que dar nuestra contribución para evitar la propagación, mi primo está en Boloña, donde la situación es surrealista, según él, no hay nadie en las calles y el supermercado fue asaltado varias veces por personas con el motivo de que se hubieran quedado sin comida, lo que no va a suceder ya que los suministros están garantizados, mis padres viven en una pequeña ciudad en el sur donde hasta ahora solo se registraron cuatro casos en toda la región, por lo que no están muy preocupados, pero están tomando precauciones si la situación empeora y están tratando de quedarse en casa cuando posible, afortunadamente, sus trabajos no están en riesgo porque mi madre trabaja en la administración pública y mi padre puede trabajar en forma remota, vivo en Alemania, ayer fui a una farmacia y pude conseguir un par de mascarillas por si acaso, las damas ahí entendieron por mi acento que no era alemán, así que me preguntaron de dónde venía, tan pronto como dije que era italiano, saltaron, sentí que necesitaba especificar que vivía aquí y que no tenía contacto con Italia desde diciembre, me sentí muy mal, ahora mismo estoy en mi oficina en Toscana, a 20 millas de mi casa, esta mañana a las 7 am no tuvimos ningún problema para movernos, pero no sé cómo evolucionarán las cosas fuera de mi lugar de trabajo, hay mucha información diferente sobre lo que puedes y lo que no puedes hacer de todos los medios de comunicación, así que estoy aquí esperando no enfermarme y ser capaz de al menos mudarme a casa esta noche y tal vez volver al trabajo en los próximos días, algunos dicen que la vida continúa como siempre, otros dicen que todo está comprometido, solo estoy aquí, esperando que las cosas se desarrollen, tengo amigos en el norte de Italia en cuarentena en sus hogares, mi madre en el hospital trabaja con mascarillas y, en general, personas enloquecidas, dicen que la compra de comestibles estará garantizada, por lo que, en general, ni siquiera me preocupa, tal vez sea la oportunidad de tener algunos días libres y disfrutar de mi casa y algunos juegos, desde ayer por la noche, cada ciudad está cerrada, no puedo moverme 5 kilómetros sin una razón adecuada, trabajo, o un pariente muy enfermo, etcétera, de lo contrario podría ser arrestado, el gobierno, respaldado de inmediato por muchas celebridades, básicamente dice por favor, quedes en casa, Nuestros departamentos de emergencia en los hospitales se están derrumbando, literalmente, las quimioterapias o cirugías que no son urgentes se retrasan, como es que una quimioterapia no es urgente, los bares y restaurantes solo abren de 6 a.m. a 6 p.m., hace más de un mes que se cerraron lugares donde se podía reunir un gran número de personas, discotecas, centros deportivos, clubes, escuelas y universidades, es una locura. Vivo en el corazón de la región de Lombardía, toda mi familia lo tiene y mi tío abuelo murió, la gente simplemente se queda en casa y eso es todo, no hay mucho que hacer y las tiendas están cerradas, puedes escuchar ambulancias todo el día y toda la noche, mi tío está en el hospital con fiebre alta, su esposa también lo contrajo, pero ella está en casa ya que sus síntomas son más leves, mi prima la está cuidando y milagrosamente está bien, sin embargo, su abuelo murió y ella ni siquiera pudo ir a visitarlo, su abuela también está enferma y ella tampoco puede verla y no puede ver a su padre, los hospitales están cerrados, las camas de hospital en cuidados intensivos se han agotado y los médicos están tomando decisiones difíciles sobre a quién tratar de salvar, lo que es aterrador teniendo en cuenta que la mayoría de mi familia es vieja y es posible que no puedan darles una cama, los médicos están sobrecargados de trabajo y cansados, y dado que conozco a muchas personas que trabajan en el hospital, comparten conmigo estas horribles fotos de personas recuperadas en la unidad de cuidados intensivos, están intubados y es una visión triste, los hospitales están tan llenos de personas con soporte vital debido al coronavirus que las personas se amontonan en los pasillos porque carecen de habitaciones, mi amigo que consigue personas con la ambulancia está trabajando sin parar para conseguir personas que se encuentran en condiciones críticas, la gente sigue diciendo que es solo una gripe, sí, claro, pero una gripe sin haberse vacunado puede ser bastante peligrosa, la persona más joven que conozco que lo tiene, tiene unos 40 años y ha tenido una temperatura de 40 grados centígrados durante dos semanas seguidas y contando, traten de no contagiarse, realmente no es divertido, incluso si su sistema inmunológico es fuerte, créanme en esto, he visto la repercusión en mi familia de primera mano, ninguna iglesia está abierta o se realiza un evento público, dado que Italia está poblada principalmente por personas mayores, estamos acostumbrados a ver que las calles están vacías y que todo está tranquilo, en este momento es más tranquilo, ni siquiera pudieron celebrar el funeral de su abuelo, mi abuela se despertó enferma y realmente espero que tenga algo diferente al virus, mucha gente en mi ciudad lo tiene y, sin embargo, siguen dando vueltas por la ciudad esparciéndola, increíble, algunas personas van al supermercado y salen de ahí con toneladas de comida para no tener que volver a comprar, otros, como mi abuela, van todos los días porque, ¿de qué otra forma vamos a conseguir pan fresco?, afortunadamente la hemos convencido de que no puede ir más y dijo que mañana no saldrá de la casa, justo este domingo tuvo que ir a la iglesia a confesarse, el sacerdote de la ciudad ha sido llevado al hospital hoy porque contrajo el coronavirus y se encuentra en condiciones críticas, me pregunto cómo aumentará este recuento de muertes ahora que los hospitales están sobrecargados, se rumorea que la abuela de mi prima la contrajo porque estaba en el hospital siendo tratada porque se rompió la espalda, pero no puedo estar seguro de esto, así que esto es solo nuestra especulación personal basada en ninguna evidencia real, así que no tomen mi palabra para ello, gracias a todos por sus buenos deseos. Soy un médico que trabaja en uno de los hospitales más grandes de Roma, la situación parece mucho peor de lo que se informa en las noticias, estamos asustados, pero seguimos yendo a trabajar por un sentido de responsabilidad, no tenemos garantías adecuadas para nuestra protección, como las máscaras. Sur de Italia aquí, estoy esperando que el virus se propague como en el norte de Italia, si no peor, muchos idiotas corrieron hacia el sur hacia Sumame después de que el gobierno declarara la zona roja de la región de Lombardía, y aquí la gente parece no entender la situación, ayer por la mañana había mucha gente paseando sin preocuparse por lo que está sucediendo, ayer por la noche, el primer ministro declaró toda la zona roja de Italia, y mucha gente se apresuró a las tiendas 24-7 para comprar comida, decidí quedarme en casa durante al menos una semana, pero mis padres y los padres de mis amigos van por la ciudad como si no fuera su problema, habrá otro pico de infección aquí en el sur de Italia en unos pocos días. Si eres un buen ciudadano y no tienes trabajo, es difícil saber lo que pasa, por ejemplo, solo saco la nariz de la casa para ir a la tienda de comestibles, y puedo decirte que no hay un gran problema ahí, a veces hay estantes vacíos, pero no es algo surrealista, aunque si miras las calles, hay muy pocas personas, algunas con máscaras, sin interacción social, es raro, y el hecho de que no tenga que ir a la escuela o la universidad, y que ni siquiera puedas salir normalmente, hace que todo esto se sienta raro, es como si el tiempo se hubiera detenido. Wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio TV, si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio TV, hasta la próxima.